Bueno, vamos a ver cómo cierra la semana, la semana hábil, cuando menos en el mundo. Ahí va Estados Unidos, camino a los 200 mil personas, 200 mil personas muertas por coronavirus. Y pues la próxima semana, muy probablemente la India se convertirá en el tercer país con más personas muertas por coronavirus. Ya está, si vemos el lado derecho de la pantalla, el número de muertos en la India ya casi todos los días está duplicando al de México. Además, con la cantidad de contagios, 77 mil contagios, allá contra poco menos de 6 mil aquí. En otras cosas, más de 50 mil personas marcharon en Washington, la capital de Estados Unidos, el país que se acerca a las 200 mil personas muertas por coronavirus, marcharon para exigir justicia por los abusos policiales contra personas de raza negra. Participaron familiares de las víctimas, estuvieron los activistas, muchas personas, algunas figuras que piden un cambio y piden que ese cambio comience con las elecciones presidenciales que ya van a ser las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Un sistema racismo. Guilty! 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 Racism against all of us. ¡Jorge! 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 Quiero que Jorge está aquí ver este momento. Eso es lo que estoy marcando para. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!